El escritor y folclorista Tomás Martínez Montalegre presentará su obra literaria Homenaje a Pueblo de la Cultura Costeñas en el marco de la tercera feria del libro a realizarse en Barranca Bermeja en la primera semana de agosto próximo. Hola Barranca Bermeja, mi nombre es Tomás Martínez Montenegro. Tendré mi libro Homenaje al Pueblo de la Cultura Costeña en la tercera versión de la feria Déjame leer en paz, que se llevará a cabo en la Escuela Normal Superior Cristo Rey. Estaré los días 3, 4, 5 y 6 en el stand con mi libro y además hay una conferencia el día 5 de agosto que no te puedes perder a las 6 de la tarde en el Auditorio de Secundaria Edificio Central. Los espero, no vayan a faltar. Martínez Montalegre es el actual rey de la canción inédita del Festival Vallenato de Barranca Bermeja.